Uno de los problemas que nos ha demostrado fuertemente la pandemia es la falta de conectividad y la falta de recursos que tienen los sectores más vulnerables para poder estar conectados a Internet y en este caso, en este momento, es la mejor forma que tenemos de conectar a los estudiantes con sus maestros. Entonces, más allá del esfuerzo que está haciendo ya el Estado tratando de vincularlo, estamos haciendo una campaña para que la gente o todo el que se quiera sumar done celulares, celulares usados en buen estado o plata a través de una cuenta que está a disposición para comprar ya sean celulares para los chicos o también modem para conectarlos a las computadoras. Ha sido importante el gesto del Gobernador que ha decidido él donar su sueldo y pedirnos a los funcionarios y a todos los que tengan hoy un sueldo que podamos donar para ayudar a conectar a los chicos con sus docentes. Bueno, la campaña, la verdad que viene muy bien en cuanto a la adhesión de la gente, de puntos de recepción, se multiplican, los municipios se han mostrado muy interesados. Nosotros creemos que la primera quincena de mayo vamos a ir con un muy buen número, no solo de celulares, sino también de computadoras que vamos a sacar de la EGE sumándole un modem con telefonía celular para que estén conectados. Yo creería que vamos a estar conectando en los próximos días entre 4.000 y 5.000 familias. Tiene que ver con una mezcla de ambas cosas, dispositivos que se han conseguido, dispositivos que estaban en el sistema, que lo vamos a llevar a las casas y gran parte, todo lo que tiene que ver con la conectividad de eso, toda la conectividad de eso tiene que ver con la campaña. ¿Cómo hace un alumno que no tiene conectividad con el tema del presente, de la relación con su docente? Bueno, hoy la importancia por lo que mantenemos la carga del presente en el GEM es para saber qué chico está o no está en el sistema. Esto no va a tener consecuencias para la continuidad del chico. Hoy es un ausente no computable, pero esto nos permite saber a qué chicos no estamos llegando, ni con papel, ni con la televisión, ni con la tecnología para poder ayudarlo. Entonces un chico que vemos que en la trayectoria es una trayectoria débil y donde el Estado con todos los recursos que tengamos vamos a intentar ayudarlo. En este caso acercándole un celular, una computadora. ¿Ese ausente se computa? ¿Cómo lo evalúa la DGE? El ausente es no computable. O sea que para el chico no tiene ninguna consecuencia ese ausente. Ahora, ¿cómo lo evalúa la DGE? Es un chico al que la DGE no está llegando. Entonces un chico al que la DGE tiene que llegar y tiene que hacer todos los esfuerzos para llegar. Esta campaña no lo esfuerzo, hay otros esfuerzos. Lo que se tiene que quedar tranquilo en algún punto del chico es que no tiene ninguna consecuencia, mucho menos negativa para el alumno.